Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Sé que muchos pensarán que ya lo tenía abandonado, pero la verdad no es así. En este momento me encuentro de regreso y llegué para quedarme. Sí, seguramente te estarás preguntando, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu cámara? Resulta que sí, sí, tengo cámara, pero justamente para este video en particular decidí cambiar un poquito el formato. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante gran parte del video no estarán viendo mi cara, sino que estarán escuchando mi voz. Bueno, les estaré hablando de un tema muy particular y es que hoy, 8 de marzo, hace 3 años tomé la decisión de aprender un nuevo oficio y entre esas cosas involucrarme un poco más sobre algo que me llamaba la atención, como lo es el mundo de la coctelería y todo lo que lo rodea. A su vez fueron llegando cosas nuevas, como lo que es el barismo. Y si tú eres una de las personas que te gusta este mundo de la coctelería, te invito a que te quedes hasta el final. Estará muy interesante y te reto que te quedes. El día de ayer tuve el privilegio de ser invitado a una cata de ron especial para los medios de comunicación de nuestra localidad, Valle de la Pascua, donde aparte de mi persona fuimos invitados locutores y periodistas vallepascuenses y de municipios cercanos. Seguramente te estarás preguntando, ¿qué es una cata de ron? Primero, te voy a decir qué no es una cata de ron. Una cata de ron no es un momento en el cual te vas a sentar a tomar varias botellas de ron y embriagarte. Eso no es una cata de ron. Y algo que voy a añadirle a esto es, no es lo mismo darle duro al ron que el ron te dé duro a ti. Y ya está parejo Gilberto Correa diciendo esto. Mentira, una cata de ron, dicho por expertos, es una manera de obtener un estímulo sensorial, la cual le da al catador a través de los sentidos de vista, olfato y gusto, información sobre el producto que está analizando. Estas catas no solamente se aplican al ron, también se aplican a diferentes tipos de destilados y se aplican a licores, vinos y café. Volviendo a contar esta historia, él y Ariel se realizó una cata de ron en las instalaciones del BP Pool Bar, aquí en María de la Pascua, donde se nos fue presentado cuatro tipos de ron, para poner a prueba nuestros sentidos. Gracias a VIP Pool y a Mulato de Origen por la invitación a la cantación de ron que se hizo hoy en Valle de la Pascua. Como comunicador social debo decirles que es una experiencia muy confortable. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda a Juan Castillo de El Camporado de El Llano. Quiero agradecerle a la gente Mulato de Origen, a la gente de VIP Pool Bar, en Valle de la Pascua, por la invitación a la cantación de ron acá en Valle de la Pascua, una experiencia extraordinaria. Te lo dice Juan Castillo, en El Camporado de El Llano, tú eres loco. Hoy nos encontramos aquí en el VIP Pool Bar, en Valle de la Pascua, una cata de ron patrocinada por la gente de Mulato de Origen, excelente, lo recomiendo ampliamente y esta gente son los mejores. Aquí en Valle de la Pascua, aquí en Valle de la Pascua, una cata de ron patrocinada por la gente de un lato de origen excelente. El VIP Pool, donde estuvo disfrutando la cata de ron por parte de los amigos de la Escuela Orlando de Coctelería de Mulato. Bastante agradable, bastante educativo para los que le gusten emprender y en el futuro, pues, hacer un local de coctelería con hotel. Los invitamos a participar en la próxima escuela de hotel que se va a realizar el próximo 14 de marzo en Hipergalería. Saludos. Bueno, muchísimas gracias a los amigos de Valle de la Pascua, por la invitación, los amigos de Mulato de Origen, por la invitación que nos han hecho a esta cata de ron acá, en este local, compartiendo con unos buenos amigos y la pasamos bastante bien. Gracias a todos. Gracias. Cabe destacar que durante la cata estuvimos conversando con el chef José Carmelo Oropesa, el cual nos estuvo dando información de mucho valor y que muchos desconocíamos con respecto al ron. Por ejemplo, no es un licor, es un destilado. Por lo general, el límite establecido aquí en Venezuela es de 40 grados, por lo que no te extraña que cuando salgas del país, te encuentres vodkas, anís, ron con más de 60 y hasta 90 grados. El chef José Carmelo Oropesa me hizo llegar su opinión con respecto a esta cata de al día de ayer. Y estas fueron sus palabras. Hola amigos, les habla José Oropesa. Sobre lo acontecido ayer en nuestra cata de ron en VIP Pool, les puedo comentar que ha sido un enorme placer tratar en la medida de lo posible de compartir conocimientos sobre esta bebida que creemos que es tan nuestra, pero que le pertenece a casi todo el Caribe, aparte de la India y aparte también del continente arábico. Bien, es importante saber diferenciar entre aromas, matices y sabores y lo que puedes hacer después para combinarlo. Incluso uno de los más, yo creo que gratos momentos de nuestra cata fue combinar con chocolates y nuestro efecto Carupa. Bueno, también puedo acotar la preparación correcta de un cuba libre, uno de esos tragos que son tan sencillos y tan emblemáticos a nivel mundial. Pero su correcta preparación no tiene secretos, o si los tiene, entre ellos el orden en que se coloca el producto. Bien, contamos también con el apoyo de la gente de Tawala, uno de los destilados y patrocinantes de nuestros eventos acá en Valle de la Pascua. Y fue bastante, llamémoslo emocionante, la reacción que tuvo la gente al degustar nuestro cuba libre preparado con Tawala. Quiero para finalizar dar las gracias a la gente de VIP Pool, a la gente de Tawala, nuestro licor de ron. También quiero agradecer a la gente de Enlace 860 FM, a la gente de Popular 106 FM, También a la gente de Deportiva 92.3 FM, que estuvieron acompañándonos. También a la gente de Noti Pascua, al señor José Guerra, al señor Franklin Carrillo, que también estuvo acompañándonos. E hicieron un verdadero evento de un momento muy especial. Sin más nada que agregar, la invitación es para un próximo video y espero que les haya gustado. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, deja tu reacción y dime qué te ha parecido. Quiero agradecerle al chef José Carmelo Oropesa por su invitación y también a Dubbel Arevalo, que nos hizo llegar parte del material que les he mostrado. Sin más nada que decir, yo soy Gustín Gómez y nos vemos luego.